Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio Calor, encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan las fuerzas te tengo a ti Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio Y el calor, el calor, encuentro la palabra que sana el corazón Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio Y el calor, encuentro la palabra que sana el corazón Y el calor, encuentro la palabra que sana el corazón ¡Suscríbete al canal!